Carlos, cuéntenos un poquito qué ha pasado aquí al lado de su casa. Bueno, estaba disfrutando con mis hijos ahí adentro, el cumpleaños de mi hijo. Y bueno, viene la policía, me preguntó a mí si yo estaba haciendo fuego al fondo. Le digo, no, le digo, ya subí para afuera y veía un humo negro. Yo tenía la estufa, el hogar prendida, no, la estufa, el hogar prendida y me fijo así. Bueno, matimos con la policía para atrás y resulta ser que el vecino se le había prendido fuego el hogar a él. Y bueno, empezamos a tirar agua porque tiene todo combustible, tiene nylon, tiene de todo. Y bueno, gracias a Dios pudimos pagarlo para que no se lo pagara para mi casa. Pero estuvimos ahí gracias a los vecinos también porque le dieron una mano a apagar ese fuego. Y no viene de ahora, ya la otra vuelta también se le prendió fuego a la casa. Al vecino perdió lamentablemente una hija. La siento hoy día porque tal día de hoy, cuando hoy día ocurrió esto, también en el fuego, me acuerdo de ese día cuando se le prendió fuego a la casa y lamentablemente perdió un ser querido que nosotros también, yo como vecino, también hoy día lo siento y me hace acordar de ese día. Y lamentablemente yo también tengo criatura y nadie hace nada. Pero usted ha hecho un reclamo como para que se limpie ese terreno, digamos. Sí, lamentablemente, no es una mala persona, pero lamentablemente es un acumulador de basura y como se llama, hoy día no fue una desgracia, gracias a Dios, pero gracias a Dios tuvimos la suerte de propagarlo antes, como se llama, que fuera una desgracia. En cuanto al caso fue afectada, digamos. Espero que la justicia o alguien haga algo para que uno pueda vivir bien y vivir tranquilo como ser humano, como cada uno quiere vivir y estoy muy convencionado con todo lo que pasó acá y espero que toda la gente del barrio me apoye y lo apoyen a él también porque no podemos vivir así, lamentablemente no puedo vivir así con mi hijo toda la vida. Yo hace más de 15 años que vivo acá y ya estoy cansado de convivir con ratones, dengue, ahora sí me sumo el dengue.